El canónigo portavoz del Cabildo de la Mezquita Catedral de Córdoba ha presentado hoy junto al presidente de Ezeco, Antonio Díaz, las jornadas del Foro de Expertos Nacionales en Comercialización Turística, que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de este mes para promocionar la ruta de las 11 iglesias fernandinas de Córdoba. Decir que estas iglesias también le hemos puesto en valor a la hora de que van a permanecer más tiempo abiertas, recordad que ha sido una zona un poco más deprimida demográficamente, pues no hay tanta actividad cultural como puede, bueno, salvo San Lorenzo o alguna más, ¿no? Y el horario de visita va a ser muy amplio, o sea, ahí está de 10 a 2 y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Habrá cinco turoperadores nacionales, pero con proyección internacional que estarán presentes en las jornadas del día 15 de 6 a 7 de la tarde. Estas agencias representan a más de 10.000 agencias de viajes en toda España que mueven a más de 10.000 millones de turistas en cuanto a estos eventos. Julia Tours, Haya Peregrinaciones, estamos hablando también del turismo religioso, Expert Travel, Puente Club y Mapa York. El objetivo, incrementar el turismo cultural y religioso, crear puestos de trabajo indirectos, incentivar el consumo y poner en común ideas en las jornadas del foro de contactos para mejorar el servicio. También se ha creado una aplicación con el nombre Rutas Fernandinas de Córdoba para ofrecer y obtener información de los datos turísticos.